¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Más seriedad de este restaurante? Es que la tienda usted sale, decía, agüita, gaseosa, cerveza Vengan pa' acá, señor, vengan pa' acá, que Coque ha dicho que grabemos al medio Vengan pa' acá, escúcheme, ¿usted no sabe quién soy yo? No Míreme nada más el cacharro, míreme nada más Hay nada más No, 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 la verdad que no Solamente te voy a decir una cosita, yo soy el jefe de este restaurante ¿Ustedes, a quién le maté el currículo? ¡Claro! ¡Eh! ¡Me lo máximo! ¡Muy hermoso! ¡Lindo, mi jefe! Yo sabía que un cerveza es hermosísimo, señor Más respeto con el jefe Gracias por la chamba, gracias por la oportunidad Todavía no te doy el trabajo, todavía no ¿Estoy a prueba? De todos los currículos que me han mandado, porque me han mandado un currículo Sí, es el mío, ve Este es el único, ¿no? Bueno, de todos los currículos que me han mandado, como fuiste es el primero, tú has sido elegido Muchas gracias Vas a tener una prueba en mi restaurante Hoy es mi día de... Hoy día es tu día de prueba, ¿está bien o no? Muchas gracias Ya tienes una pollería y si ganas, un restaurante ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Que me lo mochen! ¡Usted es lindo, hermano! Espérate, no sé dónde te vi... ¿Eh? 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 Yo te he visto en un lado, a ver esos ojitos Yo te... Yo te he visto Yo te... ¡Luigi P! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Ahí está! ¡Luigi P! ¡Luigi P! ¡El amigo de Mario Bros! ¡Toma! ¡Ese pello te he visto! Ya bueno, no me importa La idea... Es que atiendas a todo el público que venga Ya Pero atiende lo bonito No... Tú no le puedes decir que no ¡Qué experiencia! Tú tienes que atenderlo Lo que ellos pidan, tú le das ¡Todo lo que ellos me digan tengo que hacer! Si vienen con su auto Agarra, lo manejas y lo estacionas Ya... Te piden un pan, tú le das ¿Todo lo que quieras? Te piden galletas, tú le das ¡Todo! Todo lo que ellos quieran ¡Todo! ¿Caballero? ¡Claro! ¡Por la pinta, tú! ¡Ya, ya, ya! ¡Ojalá! ¡Gracias! ¡Gracias a mí! ¡Mermoto! ¡Escúchame, escúchame! ¡Van al propina, van al propina! ¡Esto es de acá! ¡Esto es de acá! ¡Ya! ¡Vende nomás! ¡Ya! ¡Ya jefe! ¡Yo soy más rico que tú! ¡Pero no! ¡Mira esta pepa nada más! ¡Algún día que seré como ustedes! ¡Gracias! ¡Mira esta pepa nada más! ¡Pepa pi! ¡Gracias jefe! ¡Vayan más! ¡Ustedes no se preocupen! ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo jefe! ¡Gracias por la oportunidad jefe! ¡Ya no se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Amor! ¡Llegamos, mi vida! ¡Por fin! ¡Mi amor, llegamos! ¿Sabes por qué hemos llegado? ¿Por qué? ¡Porque hemos viajado en la aplicación más segura que tiene el Perú! ¿En dónde? ¡En Cabify! ¡Claro! ¡Eso es verdad! ¡Lo bueno es que Cabify cuenta con la opción de reserva! ¡Así puedo asegurar hasta con dos horas de anticipación mi Cabify! ¡Y ya no me preocupo en conseguir un auto a último minuto! ¡Claro mi amor! ¡Es por eso que nosotros viajamos felices y seguros con Cabify! ¡Mi amor, te ha salido genial! ¡Toma asiento! ¡Quedamos! ¡En una nomás! ¡Nada más! ¡Escucha mi amorcito! ¡Estoy muy feliz que me hayas traído a almorzar! ¡Bueno ya era ahora! ¡Porque dos semanas que no te estoy viendo! ¡Mi amor! ¡Lo que pasa es que estoy trabajando duro y parejo para nuestro matrimonio! ¡Mi vida hermosa! ¡Sabe que tengo que trabajar arduo! ¡Porque se viene nuestra boda! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Y esa boda no va a ser nada barata! ¡Eso sí es verdad! ¡Amor! ¡Los invitados! ¡Tenemos que alquilar la orquesta! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Estoy pensando en traer el ráfago! ¡Es verdad! ¡Estoy pensando en traer a ese que canta! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Qué personaje! ¡Un éxito! ¡Estoy pensando también! ¡Que yo soy carita! ¡Claro! ¡Amor mira como me viste! ¡Ay ay ay ay! ¡Si no tuviera ese muchacho te juro que sería peor! ¡Vamos! ¡Estamos trabajando! ¡Chame el chamba! ¡Hombre sí también! ¡Tu sabes que por fin voy a ser tu esposa, tu mujer! ¡Claro! ¡Me voy a casar contigo! ¡Por fin voy a ser la señora de Altamirano! ¡Altamirano! ¿Escucharon no? ¡Envidiosa! ¡Señora! ¡De! ¡Altamirano! ¡Eso! 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 ¡Ya sabes! Pero... Escuchame una cosita. Me imagino que... Ya diga. Pero te quiero preguntar algo. Pregúntame. Ya que nos vamos a casar... ¿Tú te vas a hacer fiel, verdad? Por supuesto, mi amor. ¿Cómo yo te voy a hacer infiel? Si solamente tengo ojos para ti. Y dime una cosa. Me imagino que tú... También me vas a hacer fiel a mí. Mi amor. Yo estoy muy enamorada de ti, mi vida. Mírame a los ojos. Yo solamente tengo ojos para ti, José Luis. ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Estás segura! ¡Estás segura! ¡Estás segura! ¡Estás segura! ¡Así como es! ¡Así! ¡Me tengo que cantar cada vez que veo! Suavio nace. ¡Ya! Mi amor. Estoy enamorada de ti. Lo veo en tus ojos. ¿Ah? Está que adelantar con tu amor. Vamos con carne. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a este maravilloso restaurante. Por este lado, por favor, caballero. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué va a pedir, señor? ¡Claro! Caballero, vamos a pedir. No, no, sí, sí. ¿Qué va a pedir, caballero? Que así no sea muy mirón. No, 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 no. No, no, tranquilo. ¡Qué rico! ¿Qué? ¡Qué rico se siente el olor de la comida aún! Sí, sí. Bueno, acá la camilla es muy buena. La camilla es muy buena. Debe estar tapado mi nariz porque no huelo nada. No, sí, sí. ¿Qué va a pedir, caballero? Caballero, a ver. ¿Qué voy a pedir? Lo que usted quiera. Eh, sopa de muy muy. Eh, sopa de muy muy. Sopa de muy muy. Sopita de muy muy. Me gusta su gracia. Me gusta su carisma. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué te digo? Eh, una agüita mejor. Tráigame una agüita. Agüita. Listo. ¿Usted, linda dama? A tu cuarto. Digo que me traigas un cuarto de pollo. Ah, ya, ok. Un cuarto de pollo. Listo. Ok. ¿Algo para tomar? Sí, quiero pedir algo. ¿Sí? Que el que me traiga el pedido sea otro. Que ya no vuelvan. Es mi día de trabajo. Primer día. Es mi oportunidad. en la chamba. ¿Es el único mozo que hay? Sí, no hay más. Estoy a prueba. Eh, ¿usted, señorita, va a tomar algo? A ti. No, digo que a ti. Eh, mi amor, ¿todo bien? A ti también se va a pedir. Ok. ¿Vuelvo con su pedido? Sí, por favor. Regreso ya, regreso. Vaya. Amor, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ay, sabes que te amo, ¿no? No. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Estás segura, no? Sí, mira, te segura. Mira. Mira, pero déjame bailar. Ay. Te asegura que me amo. Ay, qué lindo. ¿Son novios? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No sientes el calor, amor. Hace demasiado calor. Ay, me están tomando la cocoa, mamá. Ah, qué lindo que sean novios. Qué lindo. Aquí está, señor. Su cuarto. Bueno, para usted un octavo, no más. Ahí está. Le traigo su cubierto. Un ratito, no sé, mañana. No, no, no. Es mi primer día de trabajo, Per. Mi primer día de trabajo. ¡Ya! 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 Siéntate. Siéntate. Muy bien, jefe. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí está. Mi comando, mi comando. ¿Qué? ¿Para tomar? El postrecito. Para tomar yo un agua tu... Para usted. Un rato. Agua. ¿Mineral? ¿Con gas? No, de caño. ¿Sin gas? De caño. Listo. Pero filtrada, pues. Filtrada. Claro, tenemos acá de todo. ¿Quieres tomar algo? ¿Qué quieres tomar? Sí. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Tenemos...? ¿Tenemos...? Amor, te amo. Amor, te amo. Te amo, ¿no? Estoy dudándola. No, 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 no. Amor. Amor. No, no, no. No, no, no. Te lo vas a sacar para atenderlo. ¿Lo puedes tomar? De acá nomás yo no vengo ya. De acá nomás. Yo no vengo. Yo no vengo. Lo voy a comer a mi rata. Tienes que brincar. ¿A cuál rata? ¿A mí o a tu rata? ¿A cuál rata? ¿A cuál rata? ¿Ven? Ven, ven. Ven. Hay que ayudar. Yo te ayudo a casar. Ven, ven, ven. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahí lo voy a servir un ratito, ¿ya? Ahí lo voy a servir, por favor. Un momento. Tranquilo. Qué maravilloso. ¿Para usted gaseosita? Gaseosita. Pedía una serie gaseosa. ¿Qué es esta? Cerecita. Hermoso. ¿Va usted una cerecita para que le pinte? ¿Sí? Qué lindo. ¿Vamos, quiere tomar de pico? Sí, yo soy borracha. Diga nomás, diga nomás. ¿No se molesten? ¿Pueda traer el postre, por favor? El postre, sí. Se acaba de correr para allá, pero lo consiguió otro. Venga. Amor, escúchame. Nunca me habían atendido tan bien. El postre me trae... ¿Nos tomamos un selfie, mi vida? No, mi amor. Claro, con gusto. Tú sabes que... Anticuchito de chocolate. El postre, por favor. ¿Me trae una mazamorra de melón? Mazamorra de melón. ¿Y usted, señorita? Señorita, no me diga señorita. Dime mi amor con confianza. No, o sea que... Tú sabes como yo soy amable, entonces... ¿Qué me digas mi leche, señorita? Amor... No, le digo tu leche. Tu leche no le digas. Tu leche. Tu leche. No, no, es mi leche. ¿Cómo no? Leche de él. Leche. Ah, tu leche es de ella. ¿Qué? ¿Eh? Llega el piso. Llega el piso. ¿Te cuente? Por favor. Estoy sudando demasiado. ¿Me puede pesar tu cacharro? Porque... Ya, tranquila. ¡Ya basta! Dime una cosa, mi leche. Dime, mi amor. ¿Todo bien? No, es que esa rara va a ser a todas que dices... Dime, mi amor. Yo te amo, yo te amo. ¿Qué cuáles? Si me amas, entonces deje de estar. Mi amor, que a tu cuarto... ¡Cállate la boca! Buena, buena, buena. ¿Qué tal? Disculpe. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? ¿Ya pasó? ¿Quién es usted? Yo soy acá... El dueño de esta... ¿Quién es el dueño? ¿Usted no se da cuenta? Es ilusional que usted contrate en este lugar. ¿Cómo va a contentar a ese tipo de gente? ¿Qué ha pasado? Dígame, señor, por favor. ¿Alguna caja? ¡Claro que tengo una queja! ¿Qué quejas tiene usted? ¡Ah! ¡Esa es mi queja! ¡Oye! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Tranquilo! ¡No! ¿Por qué la acción es así? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Escúchame, escúchame! Tranquilo, no hay problema. ¡Venga para acá! ¡No hay problema! ¡Venga para acá! ¿Cómo es posible? ¡Vaya para allá! ¡Aquíerte! ¡Vaya para allá! Dígame. ¿Cómo es posible que usted tenga que contentar a un personal de esa manera? ¡Vaya! ¡No se preocupe, señor! ¡Vaya para solucionar ese problema! ¡Vaya! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, por favor, tranquilo. ¡Oye, usted! ¿Qué? ¡Está cocinando acá! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Estoy tranquilo acá, atendiendo nada más, señor! ¡Cómo que nada! ¡Si has hecho algo! ¿Has hecho algo? ¿Qué? ¡Ser muy guapo! ¿Qué me voy a decir? ¿Qué? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a pagar la cuenta! ¡Saco el triciclo y nos vamos! ¡Ya! Señorita, su novio se ha molestado, ¿no? ¿Ah? ¿Su novio se ha molestado? ¿Mi novio? ¡Sí! ¡No! ¡Él es mi hermanito! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, yo una mujer linda y hermosa ¿Voy a estar con novio? ¡No! ¡Estoy soltera! ¡Pero! ¿Ya que está diciendo? Puedo decirle mi protetipo de hombre Me gustan a mí los hombres altos ¡Ya! ¡Que mida 42! ¡Hey! ¿Cómo que alto? ¡Yo soy el único que salta a Mirano! ¡Acá! ¡Nos retiramos! ¡Amor! ¡Pero escúchame! ¡He dicho! ¡Nos retiramos! ¡Ay, pichico! ¡Esa es la última vez que usas mi maletín! ¡Te estoy avisando! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya amor! ¡Y tú! ¡La próxima! ¡Te pones máscara! ¡Vámonos! ¡Cabaza! ¡Rápido! ¡Concha! ¡Cabaza! 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 ¡Ares! ¡Ajo! ¡La cuenta es el 980 42 y 6! ¡Número de cuenta! ¡965 407 66! ¡Vámonos! 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 ¡Qué por ahí! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡O mi madre que yo no sé nada! ¡Jefe! ¡Yo solo me he estado manteniendo a la gente mía! ¡Ni siquiera han comido! ¡Limpe! 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 ¡Trae eso para acá! Yo, yo, yo. Amor, ven para acá, bebé. No me digas amor. ¿Qué? Recién estamos... Yo estoy feliz. Mira, mira, mira. ¡Feliz de la vida! Mira, mira. Que yo haya salido contigo. Sí, pero tú sabes que es la primera vez que salimos, Dayana, y... Te voy a tratar. Todo con calma. Te voy a tratar. No, 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 espérate, espérate un ratito. ¿Qué, mi amor? Tú sabes que después de tres, cuatro años casi que me has insistido, ¿qué me queda? Aceptar salir contigo, pero ya, bueno. Espero que me trates bien. Como en los viejos tiempos, Max. Como en los viejos tiempos. ¿Sabes que yo te respeto, Dayana? Y hoy día, esta noche, te voy a tratar como una reina. Aunque tenga los brazos de rey, mi amor. Un respeto un poco más. De rey, de rey, o sea, yo, pues, mi amor. Y te he traído al mejor restaurante de aquel Miraflores, mi amor. Por ahí hay gatitos. ¿Viste que hay gatitos? Sí. Hay gatitos. Cuidado con tu rata, amor. Cuidado con tu rata, amor. Cuidado con tu rata, tu pericote, tu hamster que tienes en tu casa. Siéntate, bebé, siéntate. ¿Qué es? Siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. ¿Estás bien? No, ya cambié, coqui. Ya cambié, ya. Qué bonito, de verdad, me encanta. Mi amor. Mozo. No. ¿Quién atiende acá? A la que mide propina. Mozo. En la anterior no me dieron nada. Buenas, bienvenidos al mejor restaurante de la zona. Sí. ¿Qué tal? Espera, espera, espera. ¿Tú? Yo te conozco. ¿A mí? ¿Tú eres? Sí, yo. ¿Tú eres? No, no eres. Sí. No. Sí. Dayana, mira. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Buenas, señorita. No lo conozco, pero quisiera conocerlo bien al fondo. ¿Cómo que bien al fondo? O sea, quisiera preguntarles qué hay plato de fondo, o sea, plato de fondo. Al fondo, preocúpate, te va a doler. Escucha. ¿No quieres ir al baño? ¿Ah? ¿No quieres ir al baño? No, no, no. No, anda al baño. Mira, está sudando. Lávate la carita. Vaya, vaya, ahí tenemos. ¿Dónde está el baño? Voy a ponerme guapo para ti, mi amor. Anda, anda. Mozo, por favor, cuida. Sí, no se preocupe, caballero. Sí, sí. Estoy mirando. Anda, por favor, vete nomás tú. No te preocupes. Estoy mirando. ¿Sabes que soy celoso, Dayana? Sí, tranquilo. Yo soy para ti. Esas bolas son mías, amor. Qué molas. Está hablando de mis ojos. Ah, sus ojos. Bien gracioso. Su enamorado es bien gracioso. Lindo su enamorado. Ven, ven, ven. No es mi novio. ¿No? ¿Su perro? No, no, no. Lo que pasa es que estoy haciendo una obra social. Ah, qué lindo. Ese chico hace mucho tiempo está solo, nadie quiere salir. Y aparte me ruega, me ruega. Tanta insistencia, poca resistencia. Así que tuve que salir con él. Pero, en fin, yo soy una mujer libre, soltera, de compromiso y dispuesta a todo. Independiente, totalmente. Independiente, independiente. Ustedes tienen un gran corazón por lo que veo. Qué lindo. Sí, tengo un buen corazón. Y bueno, ya tú sabes. Yo, 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 yo sé, yo sé. Claro, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero, ¿no es celoso? No, no se mola. Ay, ay. Qué lindo, qué lindo. Este... Este, ¿por qué? ¿Por qué se ha caído? No, 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 vaya. El pedido. Señor, ¿qué quería usted? Eh, un ratito, ahorita le pido, un ratito. Ya, ya. Amor, ven acá. ¿Qué pasa? Yo desde allá, tú sabes que tengo un oído bravo. Ya, ¿qué se está hablando con él? Era para que baje el volumen de tu auricular. ¿Este qué? Auricular. Auricular. Auricular, amor. Pero, este... Mi amor, pero ahora firme. Ahorita vengo del baño, me he visto en el espejo y... Puta, qué guapo soy. Ay, no. Mozo, mozo, ven. Mozo. Pobrecito, pobrecito el mozo, más bien feíto. ¡Mozo! Mozo, ven. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. Señorita. Cuando eres galleta, eres galleta. Escúchame. Les quiero hacer una pregunta. Les quiero decir algo. Sí, dígame. Lo que pasa es que en mi trabajo van a hacer un concurso de baile. Ya. Y necesito sí o sí que usted me vea. Y apruebe todo lo que voy a hacer. No, no puede. No tengo trabajo. No puedo, señorita, lo siento. ¿Dónde está el dueño? ¡Dueño, el dueño! El señor, el dueño, no. Pero báilame a mí. ¿Por qué le bailas a él? No, a ti no. Pero báilame a mí. Señor. Lo que pasa es que yo tengo un concurso de baile. Ya. Y el señor me dice que no puede acompañar y no puede ver lo que yo voy a hacer. Se supone que acá, él tiene que hacer lo que nosotros decimos. Es verdad. Y nosotros estamos pagando para que él pueda hacer el trabajo que nosotros podemos hacer. Amor, pero báilame, píllate, acá ya. Escúchame, el cliente tiene la razón. Claro, y al tener la razón es porque tú vas a tener la razón de que nosotros te sigamos. Lo que el cliente te pide. ¿Qué quiso decir? No entendí. Lo que el cliente te pide, eso le debes dar. ¿Qué? Todo lo que el cliente te pide. ¿Tiene la razón en todo? El cliente tiene la razón. Sí, discúlame, jefe. ¿Qué quería? Quiero que se sienta. Amor, todo profesionalmente. Todo profesionalmente. ¿Sabes que soy celoso, Dayana? No te he dicho ya. Tomás. Solamente te voy a cantar algo, mozo. Se va a doler. Todo por la chamba. No, 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 no. ¡Van, todo cabrón, no, JJ! Es el baño, acá está la cima. Espérate. Aca me caso pe Aca esta un bailecito pe Siga la música por favor DJ Dayana que haces? Dayana que haces? Yo estoy invirtiéndose, ni yo Pero ya que es Quien te ha dado para tu operación? Como que quien me ha dado para tu operación? Así no es pe, Dayana Amigo, aténdanos Yo la atiendo Yo la atiendo Va bien este ¿Qué te pasa? Si no que Es feita, hay que apoyarlo pe No te gusta No te gusta Aprende a aportarte ¿Qué has comido? Siéntate, no sé Siéntate Siéntate mi amor Acomoda bien el bolígrafo ¿Va a comer algo o no va a comer? ¿Va a querer comer o no va a querer comer? Mozo A mi por favor tráigame De lejito por favor con mi germita Tráigame un pollo a la brasa Un pollo a la brasa Parte pierna derecha Parte pierna derecha Por favor Usted señorita Pide amor pide Yo quiero comerte a ti ¿Qué pasa? Yo quiero este Pollo con ajil Pollo con ajil Oye compórtate Te bajo la cabeza Soy nervioso Ya No vayas a botar la ensalada Esa es la ensalada Siéntate Siéntate Dayana o sea yo he venido Oye te puedes comportar Mi miedo le baila Si recibe Me mandas al baño Es nuestra primera 7 y 7 5 Deja de estar tantamudeando Usted le pone la presa Dios Amigo usted Amigo usted Oso Amor dame la presa Pedala firme oye ahí Eso Ahí Miren que te ha comido el pollo Señores No 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 Señor por favor El pollo Pona por favor de una vez Onde está el pollo Buen provecho señores O sea, Dayana, yo vengo, me tratas así, te fijas en él No me fijé en él, el chico es feo Por eso No me gusta, tú eres guapo Puta, padre, me siento bien Pero, Dayana Tú eres guapo, yo jamás Ya no quiero nada, Dayana, la firma, yo me encargo No, no, no me puedes hacer eso Y come tu pollo y cómete de la presa si quieres también Así no es, pero Dayana, invertí, yo te traí de miraflores, carros, carros No, no puedes hacerme eso Los hombres no lloran, los hombres facturan Pero que no me llames Escúchame, escúchame Amigo ¿Sí? ¿Señorita? Déjame decirte Que yo estoy soltera Soy una chica ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No importa, no importa No, 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 espérate Yo voy a arreglar con ella Yo voy a arreglar con ella Este hombre A mí no me señales 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 No, ese hombre es mío No, ese hombre es... ¡Uy! 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 Tú eres mío y tú estabas conmigo Porque yo te he visto primero No, no, yo le he visto primero ¡Talquilo! ¡Talquilo! ¡Yo le he visto primero! ¡Yo le he visto en esta resana! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para la derecha! ¡Talquila! A ti te ha conocido A la derecha A la derecha A ti te ha conocido ¡Usted que es mío! ¡Yo soy fácil! ¿Qué cosa? ¡Yo tengo sentimientos! ¡Yo le he visto primero! ¡Respétame! ¡Yo soy su colegiala! ¡Yo soy su colegiala! ¡Ya! ¡Déjenme decirles! ¡Déjenme decirles señoritas! ¡No! ¡Tú vas a hacer de mí! ¡Venga! ¡Venga acá hoy! ¡Venga acá! ¡Ya! ¡Vas a ser mío! ¡Ya! ¡Les voy a decir algo! ¿Cuánto quieres? ¡Yo no puedo decir lo mismo! ¡Yo no tengo plata! ¡Yo! ¡Tengo enamorada! ¡Eh! ¡No! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Ves! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por eso no quiere sacoteo! ¡Tengo a mi novia! ¿De verdad? ¡Y es hermosísima! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Obviamente puede ser hermosa! ¡Echamos ya! ¡De allá estoy escuchando con mi causa yo! ¡Ahí tape! ¡Ahí está! ¡Tiene novia! ¡No! ¡No! ¡Y es hermosa! ¡Cállate la viva! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy hermosa! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Tú eres linda! ¡Tú eres chévere! ¡Tú eres bacán! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Tú también tienes a los grandes! ¡Tus sentimientos! ¡Son grandes y bonitos! ¡También! ¡También! ¡Pero yo estoy enamorado de mi novia y tengo que respetarla! ¡Oh! ¡No es guapo! ¡Su novia será guapísima! ¡Sendrá un... ¡Será la Miss... ¡The Miss Universe! ¡Eso! ¡Será una Barbie! ¡Oye! ¡Debe ser europea, güey! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Qué salto! Debe ser guapa ni que se fije en mí! ¡Ay! ¡Tu novia es de Akare Perú! ¡No! ¡Es de otro mundo! ¡¡Ay! ¡Esa belleza es de otro planeta! ¡Europea! ¡Europea es! eso le pasa por calentonas eso le pasa por mañosas no me llames que ha pasado amor porque están gritando es que nunca han visto una mujer tan hermosa como tu mi amor tu sabes que yo te llamo tu sabes que para mi era un poco jueguito la verdad pero la verdad yo a veces quiero terminar pero a mi lo que me gusta tu trato, tu manera, como me tratas a mi porque si yo no yo te escambaría además eres mi menor, eres colágeno porque yo a ti te amo bebé mi amorcito ah besame, besame bien así que no puedes atender a donde nos vamos mi amor a donde nos vamos a ir nos vamos a ir, estamos demorándonos porque ya separe la movilidad para irnos los dos a pasarnos esta luna de miel te compraste una moto moto, moto, tiene cualquiera te compraste tu carro del año ¿carro de qué? esa huevada es por ti ay ya se tú estás volando alto te compraste tu jet privado no, jet privado tampoco eso no sirve amor entonces ¿sabes lo que he comprado yo? ¿qué? pero a mi, mire, mira ¿escuchas? eso es, mi platillo volador ay que lindo mi amor vamos a ir a Marte a Júpiter a celebrar de lo mejor bebé vamos mi amor ahí está viniendo ya mejor te llevo al templo donde te empañaron ¡oye! disculpe, viejito, me he demorado tanto este, no pasaba mi, mi, mi baño ¿ya? pero en fin estoy feliz porque eh, eh, he demorado mi cumpleaños una gran poca ¿ves, te muero? es que buena suerte que van a venir mis invitados pues he organizado el día de hoy he preparado mis juanesitos todo para mis invitados estoy recontra feliz ¡es mi cumpleaños! mis invitados te he traído pero para usted no hay comida por la hueva esa ya están lejos ya y así, señorita estoy recordando como es mi cumpleaños y de paso recordando una vez yo tuve un enamorado con una prima que me hace herruchado la verdad y de eso que me recorre mi cumpleaños siempre me molesto de eso pero en fin son cosas del pasado yo no me voy a molestar por eso ya son pasados ya ahora lo único que importa son mis invitados el día de hoy ahí nos vamos a ver ay, será mi primer invitado ¿quién será? ya están en la lista en grupos de whatsapp oye, 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 oye gordito bueno, ¿qué tal? ya, ya, dime, dime ¿qué haces acá tú? ¿por qué siempre te demoras? eh, creo que está serviendo su cumpleaños es su cumpleaños de usted creo, ¿no? ¿qué cosa? su cumpleaños no, no, estoy unidome a la huelga no, mira ¿cómo estoy acá con mis piedras? ¿por qué eres así? dime ¿ah? es mi cumpleaños pero si estoy invitado en el grupo de whatsapp he dicho que es mi cumpleaños ¿ah? mami, ¿por qué te has demorado en traer mis regalos? tú sabes que yo estoy emprendiendo un negocio ya que San Arizona cierra mi venta mi restaurante ¿recuerdas o no? claro mi cevichería todo se mete es por eso que ahora ya no voy a vender comida ni refresco ahora lo que estoy pensando es poner a vender unas mejores marcas pero de zapatos zapatillas pero que sea para importar y poner sobre todo que los clientes reclamen me digan que quiero dos pares quiero cinco pares cero o seis pares que sea recomendable entonces para eso ¿qué zapatillas o qué marca me has traído? muy bien veo que está emprendiendo nuevos emprendimientos eso es lo que he hablado se llama marketing me alegra mucho por usted pero más me alegra que haya emprendido con un negocio nuevo con la venta de ropa y zapatillas es por eso que aquí le traigo su producto de un trielo así es pues a mí mi gordito pero ¿sabe qué gordito? mi pedido mi pedido quiero probarme primero pues tú puedes hablar mil cosas pero yo quiero ver el producto ahí está oye se ve maravilloso pero me tengo que probar claro me tengo que probar porque si no me pruebo como voy a ver si se siente cómodo mis pies para recomendar a los clientes claro estamos contentos de que puedan trabajar con nuestros con nuestras marcas ya saben Ultralon lo mejor para todos y nosotros nosotros tenemos las mejores zapatillas por si acaso tenemos las mejores zapatillas importadas y son de alta calidad y buenos precios podemos brindarles zapatillas para hombres mujeres niños y niñas además realizamos envíos mayoristas a nivel nacional para todo el Perú ok muchas gracias por unirte a Ultralon una marca hecha para emprendedores imparables como tú espera 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 voy a ver si me queda bien hoy verdad está suavecito voy a ver como hoy es mi cumpleaños quiero ver si se presta para bailar a ver vamos a ver así mueve la maraca mueve la maraca mueve la maraca oye como suena la música oye 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 ¿qué haces? ¿puedo quedarme en su cumpleaños? oye te puedo decir gordito como lo ves cuando todo hace ya pero es mi cumpleaños ¿tú sabes? ¿qué se trae a un cumpleaños? ya te traje a ver a ver ya te traje esto yo te estoy pagando de mi negocio ah ya este dime dime ¿qué me traes? ¿qué me traes? ¿qué me has traído? he traído este dime dime ¿qué me has traído? ese polo no me hace ese polo no me hace a mí tú eres muy gordito no me hace a mí he traído ambrosoli hambre ya ay dios mío este gol yo agarro a eso nomás has venido a tragarle mi cumpleaños no me hace come ve gordito come voy a arreglar porque van a venir a ver con eso ya sería mi segundo invitado va a ser a ver vamos a ver a ver ¿quién es ese de ahí? a ver si te espera ahí voy ay no dios mío me muero muerta mira su casa de mi prima prima ay no jodas hoy voy a pensar voy a pensar decir así siempre has sido así malcriada con tu prioso y tu mayor yo de tiempos vengo acá a la capital me dicen que eres juamosa yo de veras tengo pena porque desde esa vez que se ha incendido no te acuerdas pero que me has luchado con mi marido si pero un ratito escúchame de años te vengo a ver desde que se ha incendiado la casa no te vuelvo a ver gracias a dios acá hay buenos hospitales veo que te han hecho algo 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 han hecho pero prima una pregunta ¿qué es esto de acá? ¿qué es esto de acá? mi sacha vaca es ay no acá en Lima ya le visten a la sacha vaca prima yo sé que te he fallado yo sé que te ¿por qué te has metido con el Zig Zig Rabun? no escúchame eres hombre a mí sí sí yo soy yo soy contento ¿por qué te has metido con él? me dejaste sufriendo a mí ahí él me ha seducido como yo era guambra o sea chibola yo era guambra él me ha seducido enamorado yo he caído en sus redes tipo pescado en su trampa y yo de verdad ¿por qué lloras? no entiendo ¿por qué lloras? ya te dejé a ese hombre quédate con el API prima yo te vengo a pedir perdón prima ponle más allá prima ay 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 ahora sí ¿cómo te creo yo a ti? ¿cómo te creo tus lágrimas? yo sé que te he fallado yo sé que te quita tu marido pero la verdad ese hombre por gusto ha sido ¿cómo que por gusto? si te tomas quitado ese hombre ese hombre era chivo o sea del otro equipo encima chibi a chichito prima ay ¿quién soy ya? ¡pum! ¡pum! estoy hablando con mi prima ven escúchame ¿son primas? ¿ah? ¿son primas? ¡no! ¡deja! ¡cuñadas somos! ¡síntate ahí! estoy hablando con él prima son diferentes los dos siéntate ahí ¡pum! 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 escúchame prima o sea ya no estás con ella ya no estoy con ella ya le puedo estar ya no me gusta ese hombre ya has traído ahí para mí prima yo te traí por tu cumpleaños prima te he traído mira ve hoja de bijao para hacer Juane ¡bien! te he traído ¡pum! ¡deja ahí! ¡pum! 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 para hacer esta cacha agarra prima ¿qué no quieres mi regalo? te he traído cocona para hacer para hacer regreso de cocona ya 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 guarda 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 escúchame tú tienes un negocio claro para que venga la gente te he traído cabezas de boas negras para que jales a la gente ay no es media parecida te veo no ja 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 prima mira que tienes que ponerle acá ahí donde va la gente ¡no! deja ahí hay espíritus en tu casa es prima hay espíritus ya ya está bien yo lo voy a ser todo lo que has traído está bien pero por la hueva es escúchame como yo yo te creo ese de ahí te voy a probar ¿eh? te voy a probar no a ver no hay con mi cumpleaños ya prima encima te metes así de frente noamn es que yo tú sabes hay en hacer cosas así ya vamos Es mi cumpleaños, te vas a quedar, pero te voy a estar mirando todos esos invitados joven que están viniendo, todos se quieren estar conmigo, pobre que te veo pidiendo su número. No, 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 loca, yo soy clase y llanta, vengo a ver a mi prima, quiero sacar mi taco, prima, un ratito, prima, me hace doler este taco, quiero sacar mi chinela, prima, o sea, mi sandalia. Ya, 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 siéntete ahí, gracias, prima, quiero bailar, quiero bailar, prima, estoy bien alegre, prima. Siéntete, ya te he dicho, te voy a probar nomás, ay Dios mío, ese debe ser un hombre mío, un pretendiente mío, siente ahí nomás tú. Creo que no hay nadie, voy a ver. Mi amor, bueno, te he cumplido, me has dicho vamos a ir a una fiesta, y entonces como que... Tú eres terca, ¿no? ¿Qué pasó? Tú eres terca, ¿no? ¿Por qué terca? ¿Qué te pasa? ¿Qué te estoy diciendo yo? ¿Cómo? Tú me dices vamos a una fiesta. Te estoy diciendo vamos, vamos, vamos. Pero mira dónde me has traído. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿qué tiene de malo? Dile, dile, dile. Tienes terca, eres tú, pues, ¿no? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Vas a seguir peleando con ella? ¿Cómo voy así? Después de que pelean, 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 y vienes a su fiesta. Escúchame, acá yo no debería pelear, sí sé a qué fiesta te he traído. Mejor nos hubiéramos ido a la huelga, te estoy diciendo. Escúchame, escúchame, lo que pasa es que ella es mi mejor amiga. Claro. ¿Somos tú, no lo has dicho? Tenemos un grupo de WhatsApp. Claro. Nosotros somos Inky Frenchy. ¿Qué? Eso es el grupo. Amiga, yo te he dicho que te voy a presentar a mi novio, pero no vayas a hablar. En el grupo, ¿cómo es Inky Frenchy? Inky French. Eso, pues, eso. Tenemos un grupo los dos. Claro, y ahí queremos traer nuestro saludo. Somos amigas, y es más, tenemos un saludo. ¿Saludos? A ver, a ver. Mira que somos amigas. Hola, hola. Hola, ahí estás. Ah, pero, espere, cuidado, cuidado. Somos amigas, ¿ves? Somos amigas. Estamos en nuestro grupo de WhatsApp, somos amigas, no vamos a pelear. ¿Estás segura? Sí, que peleamos. ¿No vamos a pelear? Ah, bueno, si eso sí. Mira. Hola, hola, ¿cómo estás? Pero, cuidado, cuidado. Tenemos un saludo, los amigos. Es más, es más, para que veas que a ti nomás te estaba esperando para dar inicio a mi cumpleaños. ¿Escuchaste? Escuchaste lo que dijo que a mí no me estaba esperando. ¿Y para qué me estabas esperando, amiga? Porque tú traes la vela para mi torta. Oye, ey, 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 ey. ¿Ya vas a pelear? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Vas a pelear? Bueno, ya que mi prima no me ha presentado, muy buenas noches, soy Claudia Chiles Chantal de la vela casa, para servirte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ey! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Oye! ¡Éxala! ¡Está siendo educada! ¡Tranquilo, amiga, tranquilo! ¡Está con flores, gracias! ¡Está siendo educada, déjala! ¿O sea, para ti es educación eso? ¿Para eso me quieres traer? ¿Para eso me quieres traer? ¡Pero es de la selva! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Pero es que es mi cumpleaños, ah! ¡Es que es tu prima! ¡Es mi cumpleaños! ¡Tu prima que está metona! ¡Yo solamente estoy bien a presentarme, porque yo soy de la selva! ¡Y yo sé que tú eres de la selva! ¡Oye, oye! ¡Ey! Mira, para empezar, ¿cómo sabes que yo soy de la selva? ¡Ay, no calles, no me voy a dar cuenta! ¡Siéntate! ¡Clarito! ¡Se nota que es de la selva! ¡Pero cómo te vas a jugar siendo desplegatado! ¡Tremendo bellaco! ¡¿Qué me voy a dar?! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ay, ya, ya! ¡Siéntate! ¡Cocky! ¡A mí no me importa! ¡Siéntate! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero me estás felicitando con mi pueblo! ¿Sigue, no? ¿Sigue, no? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a estar consultando! ¡Venga, vamos a estar consultando! ¡Ahhh! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es para que veas que el karma existe! ¡Eso es para que veas que el karma existe! ¡El karma! ¡El karma! ¡No es el karma! ¡Ya, ya! ¡Esta manera está mal! ¡Puedes perderse el palo de ahí! ¡Quítate! ¡Ahí oye! ¡Vamos un bolito mis hijos! ¡Ven, ven, ven! ¡A dónde vas! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yo me quedo siempre cuando él se vaya! ¡No quiero volver! ¡No quiero volver! ¡Este es mi cumpleaños! ¡Pues mi cumpleaños! ¡Quédate! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Quítate ahí nomás! ¡No te quiero volver! ¡No te quiero volver! ¡Ay Dios mío! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Primita! ¡Primita escúchame! ¡Primita escúchame! ¡Primita escúchame! ¡Yo sabía que me ibas a recibir en tu casa! ¡De ahí! ¡Y me he tomado el atrevimiento! ¡Te invitaron a los amigos! ¡Eso es mis invitados! ¡Oye, oye, oye! ¡Ese es el? ¡Se necesita! ¡Corts, no! ¡Ese es un! ¡No te necesitas! ¡Yo no te necesito! ¡No te necesito! ¡Eso es mi mi村ador! ¡Quédate escúchame! es la euforia por el cumpleaños de mi prima ay te vas a nacir amorcito oye oye ay saluda don Ramón con peluca oye 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 que pasa que hay que mirar a hacer su chiste acá me puedes explicar dónde está su cara oye oye que tienes es mi casa discúlpame prima no dices que no vas a ser guardoso yo voy a hablar están un poquito mariadictos escúchame acá así son los golpes son reales ay 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 siéntete ya tus amigos borrachos es muy profesional este coche siéntese ahí es mi cumpleaños ven a hacer desorden acá mira pues estás ocupando lugar acá tienes un asiento para mis amigos quiero vomitar voy a sentarme oye dale senta por ahí quieres vomitar quiero vomitar ay no oye 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 está en mi casa agárrala a tu amigo quieres vomitar agárrala para allá tu amigo seguramente porque estás borracho no porque ha visto su cacharro esta huevona vaya para allá oye panzón a Tarahuate vaya para allá agárrala a tu amigo ahí agárrala oye 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 puedes controlar a tus amigos puedes controlar a tus amigos discúlpame prima para eso lo traes acá caramba ay bien viene a hacer desorden a mi fiesta que sea la última que te meta vas a ver ay bien vaga tú bien vaga tú si ya no se pare si ay no para siéntese ahí oiga para que te deje de estar desorden a mi cumpleaños para que para que para que pita de usted ay yo de eso debe ser mi amiga ella vamos a ver amigas amigas hola amigas como estas amigas disculpame por llegar un poquito tarde te sabes el tráfico yo digo super lejos disculpame me has te borracho me has teído el champaña que fue así me van a recibir ya eso ya te explico después ya ay claro se huele a chancho déjame te he traído una te explico después de mi cumpleaños yo quiero pasar de lo mejor primero no te preocupes tu sabes como tu mejor amiga tu making friends las buenas y las malas te trae una sorpresita yo sé que traes una sorpresa yo sé yo no pues aparte de esa sorpresita que cosa hay otra sorpresa oye oye dile dile una vez mao usted a solas medidas tragá nomás en mi cumpleaños encima este gordo no me han traído nada de regalo igual agua chaval en cambio tu amiga te traigo mi mejor amiga también me has traído un regalo mi mejor amiga y ella canta hermoso me has traído una cantante para mi obvio por mi cumpleaños como un poquito como un poquito de rote ay Dios mio voy a llorar alucina no sabes quien es pero quien es se ganaste para mi cumpleaños yo te conozco a ti mira mira tu tienes que andar con favor que es que candela bebe vamos a ver ay mi ay bebe abre la capa mi reina 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 ¡Vamos, Ana! ¡Dónde está la cumpleañera! ¡Yo, yo, yo está la cumpleañera! ¡Chita guapa! Me enteré que es tu cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Gracias, señorita! ¡Amiga, tampoco le engañes, guapa! ¡Es tu cumpleaños! ¡Las humanas, quiero ser pichón! ¡Los invitados no! ¡Los invitados no! Tranquila, tranquila. ¡Gracias, señorita! Ven acá por invitar a esta chica famosa a mi cumpleaños. No la esperaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy emocionada! ¡Ella es cantante! ¡Qué guapísima! ¡Tú también vienes de esa orquesta porque viene con la maraca! ¡De verdad! ¡Ella no! Prima, pero para mí no es tan bonita que digamos. ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! Oye, pero es hermosa, es preciosa, de verdad. ¡Mucho gusto! ¡Oye, amiga! ¡Ya, oye, ya! Y eso es firme, no es broma, es firme. ¡Monte ahí! ¡Oye, amiga! Señorita, bienvenida a usted. ¡Ah, esa mano es pichí! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate! ¡Agárrala al camino! Está bonita, está guapa la señorita. Bienvenida acá a la fiesta de Cucu. ¡Ay, hermano! ¡Está siendo educado, mi amigo! ¡Prima! ¡Está educado, me estás diciendo! ¡Que se presente! ¡Habla ya, señorita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para acá! ¡No te has matado! ¡No te has matado! ¡Pársela a su chanchería de una vez! Tranquila, amiga. Yo te voy a cuidar, ¿ya? ¡Ven acá, amiguita! ¡Ven! ¡Ven a las dos de Juxia! ¡Juxia! ¡Juxia! ¡Mira a Kay Candelita! ¡Gracias por venir a mi cumpleaños! ¡Estoy con el Honda feliz! Voy a llorar porque yo nunca esperaba con este regalo que me traes a Kay Candela. ¿Crees que me puedes cantar un pedacito? ¡Por supuesto! Puedo a volar a ver. Dale. Espérame que no sabe. ¡Canta, prima! ¡Cantar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escuchó cantar! ¡Canta bonito esa jermitón! ¡Canta hermoso! Te voy a cantar este pedacito. ¡Escuchá! A ver, a ver, a ver. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo ¡Eso! Si quizás te vuelva a ver, me estremezco. ¡Ah! Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos De mero amor que llevo en tu alma ¡Ey, ey, ey, ey! Mamita, ya, compórtase, ya, compórtase ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Respeta, respeta, respeta a la mujer del albañil! ¡Ay, vamos a bailar mejor! Prima, prima, mejor cantas tú eso Yo he sido tu alma ¡No, no, no! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Yo si le escuchara en el micro no le doy ni 5 en 60 ¡Ay, ya te he seguido en TikTok! ¡En la casa! ¡Ya te voy a dejar de seguir! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡En la envidia! Escúchame ¿Dónde es? Ya que abrí mi cumpleaños rápido ¿Dónde te presentas así? Por favor, todos los fines de semana Desde miércoles a domingo Estamos trabajando con la bendición de Dios Ingresen a mis redes sociales como ¡Key Candela Oficial! ¡Key Candela Oficial! Y ahí van a ver dónde me presento semana a semana Amiga, escúchame ¿El número para contrato? ¡No le sigas! ¡No le sigas! A 915-115-505 Solamente con Juan Carlos Velázquez ¡Más nadie! ¡Así es! ¡Más nadie! ¡Eres bien patera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Más bien! ¡Es cumpleaños de mi prima! ¡A tu cumpleaños de ella! ¡Es cumpleaños pues! ¿Me vas a dar tu número para contratar? ¡Puerte para allá! ¡Puerte para allá! Tranquila, tranquila ¡Puerte! ¡Puerte para mi cumpleaños pues! ¡Puerte para allá! Señorita, acá por favor Un pasito más adelante Eh... Ha venido de Barbie por lo que vemos De Rosadito Se trae la Barbie, ¿verdad? ¡Ey! Yo también estoy de Rosadito ¿Tú eres qué? A ver, a ver Barbie Ah, no, sí Yo creo que a ti te conozco ¡No! ¡No sé! ¡No sé! Yo te he visto a ti En algún lado ¿Dónde la has visto? ¡No es el famoso! ¡Tú eres el famoso pizanuca! ¡No! Amiga, en serio ¡Este! ¡Aléjate de ese hombre! ¡Aléjate! ¡Te conocen! ¡Achorame! ¡Achorame! ¡Sí! ¡Andra! ¡Tú me mueres! ¡Tú me mueres! ¡No habla así la que! Tranquila, tranquila Yo te voy a cuidar, ¿ya amiga? ¿Qué le hiciste eso? ¡Ya, oye! ¡Te puedes retirar porque yo tengo mi pareja! ¡Ya! ¡Vete más allá! ¡Ya! ¡Ay, que va a pushear el perro! ¡A mi no! ¡Déjate de hablar notería! ¡Prima, prima! ¡Mírame! ¡A ver no me interesa esta juezísima que es cantante o no se que! ¡Esa patera de tu amiga! ¡Ay no! Las dos han venido! ¿Qué se creen? ¡Pepa Pink las dos! ¡Prima! yo he venido a tu fiesta y todos estos invitados han venido por ti no me interesan estas tablachas encima, sisurra, sisurra, que rasca, rasca, tiene escúchame tiene razón, tiene razón mírame prima, yo he venido por ti, quiero que tu nos hables nos des unas palabras acá en tu neto hablando de palabras, escúchame el día de hoy amiguitas y a todos ustedes, a mis amistades voy a presentar a mi enamorado a mi enamorado ¿prima? debe ser la vuelta, estás hablando debe ser arqueólogo ¿por qué ser arqueólogo? ¿arqueólogo o qué? de acá, oye, es mi novio tu enamorado no me digas que es Bills, el de Goku de acá, oye tu novio debe ser Moon-Ra de acá, oye, tu novio debe ser el chupacabra fuera de acá, pastera, fuera de acá ¿quién es el chupacabra? ¿qué cosa? no me digas ya tienes xerete ya tienes marido te voy a presentar a todos ustedes me muero muerta quiero conocer a tu pareja de mi prima amor, ahí está llegando ya él está, mírala, mírala hombre para ti mi amor, feliz cumpleaños mi princesa hermosa qué linda qué rica dame mi beso mi amor dame mi beso, somos novios claro que te amo claro que te amo pero da, pero ya es tímida por favor, coqui, no mi amor, feliz beso, 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 beso mi amor, mi amor, no me habías dicho que estábamos repartidos brima, brima, sirvete algo, brima, sirvete algo déjate, déjate mi amor, te amo mira, te amo noooo tenis oh, che los chir, chir, chir chir, chir maio chir apárate, apárate 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 čir agua 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 viso, 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 viso 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 ¡Chirley! 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 ¿Pero tú qué haces acá? ¡Luigi! ¡Chirley! ¡Luigi! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál Ligi? ¿Lo conoces? ¡Yo lo conozco! ¡Este es sinvergüenza! ¡No, Chirley! ¡Déjame bautizarte! ¡Hoy es tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Un ratito! ¿Qué es eso, güey? ¿Te conoces? ¿Qué es eso? ¡No entiendo, Lilla! ¡Mírame, mírame! ¡El problema es contigo! ¡Es conmigo! ¡Tamán! ¡Tamán! ¡Es conmigo! ¡Esta ropa sí es mía, mierda! ¡El Mujeriego! ¡El Mujeriego, ¿no? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Coki, me vas a pagar mierda! ¡Escúchame! ¡Dime una gran p***! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no conoces a ella? ¡Dime una vez con quién es tu mujer una gran p***! Voy a reconocer y voy a decir que... ¡A mí me vas a agarrar de guambra! ¡Toda la pandemia te he mantenido esto! ¡Habes comprado una pandemia! ¡Está bien, mi amor! ¡Escúchame! ¡Oye, Luis! ¡Como p*** conoces él! ¡Dime! ¡Luis! ¡Carvajal una gran p***! ¡Dime! ¡Habla! 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 ¡Rásteme lo que quieras! ¡Ah, te crees p***! Esa es la forma ¡No, no, no! ¡No has terminado con nosotras! ¡Escúchame! ¡No has terminado con nosotras! ¡No te perdí de esa forma! Escúchame, chile Voy a decir algo, chile Me encanta tu frescura Escúchame, eso quiero saber Quiero que escuche mi prima De mí has estado enamorada ¿Qué te gustaba de mí? Tu frescura, mi amor ¡Ay! ¡Tu cuerpo! Así como orines de ese gordo Sí, mi amor ¡Tu prótesis! ¡Ay! No, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Qué tiene! ¡Ahora dímete! ¿Qué te gusta de mi, Luis Carvajal? tu hermosura mi amor eso es para que veas dile mas fuerte que te gusta de mi tu hermosura se ve que te encantan las caras chamas tu hermosura los borrachos somos nosotros un ratito queremos saber porque es un cachete de luiguita rojo son golpes de la vida lanza lanza un par felencia elijan de una vez ahora mismo elige entre mi prima o yo voy a elegir elijan de una vez elijan en ese momento ya se da asi te dijo a ti mi amor tu hermosura Hoy serás mi gran amor Serás mi niña mujer Serás mi colegiala Vamos mi amor Que te voy a dar tu culebra Amiga Todos los hombres son una gran puta Todos se portan igual La puerta está por allá La emoción te gana No mierda Este personaje era mío Prima ¿Y cómo quedaron? Ni con buenos cachetadones le hice reaccionar Para que vea todos los a una basura Ahora vamos a quedar solas nosotros Perdón Solo vamos a quedar puquillas Dejados a los dos Permíteme que me ría Yo Claudia, Chile Chantal de la verdad Yo quedarme sola Y cachuda Tú serás cachuda Yo siempre Tengo un reemplazo Chicos Vamos A romper la piñata Vamos 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 A romper la piñata ay Dios mío quiero agradecer a esa pollería a esa pollería que estaba por botar la papita felizmente ha llegado y le dice dime a mí señor dime a mí me hace falta y ya para rescatar a la papita está rica está frío pero igual está rico ahora voy a compartir con mi familia un latito te puedes bajar de la mesa ay Dios mío no sé qué hacen él es trapecista y él trabajaba en el circo él es de un desliz que tuve con mi pareja no lo reconozco muy bien ahora todas las mañanas tenemos que levantar más de aquí para que mis hijos no me ayudan en la casa yo solita tengo que hacer mis cosas todos los días tengo que estar así yo estoy cansada de esto ya quiero renunciar a ser una madre a veces pero mis hijos son todos lucho por ello porque por mi esposa fue ese arragán una gran puta ahora viene bailando el arraganazo ese ahí toda la vida se ríen allá ahí los vecinos puedes repetir de nuevo lo que me ha dicho amor porque se ríen los vecinos me vas a hacer renegar vas a ver amor puede repetir me voy a repetir un saltito que pasa bella amor si no que mal los vecinos le toman a la broma que pasa va a respetar ahí dice algo que seguro es de uno el que no sabe ve que tú has sido protagonista de una película claro y encima has dobleteado que dobleteado eso no saben ellos amor que es una película la bella y la bestia ya amorcito ya no sé eso es una broma un halago no entiendo esa parte mira mira cómo estoy no sé por allá vas a comparar tu belleza él no es bella no es bella acaso ahí de esas personas que son envidiosas ahí amorcito tú sabes amor que yo no reniegues hablando de ese escuchame ya te he contado trabajo sí o no fuera de broma ya sé contar trabajo sí o no estoy sincero por favor estoy cansado que todo lo hago yo hoy te cuento amor tú te crees mario bro hoy ay yo me sé renegarme mi amor te cuento dime dime la verdad el otro día ya me desperté temprano ya para buscar trabajo y has encontrado no 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 el otro día ya me desperté con ganas temprano de buscar trabajo te despertaste con ganas temprano de buscar trabajo y qué pasó si te has despertado con ganas sabe lo que hice dime dime me volví a dormir para que se me vayan las ganas es por ello te conozco amor por algo no tenemos tantos años viviendo como tú te duermes mucho tiempo ahora yo te he buscado tu chamba de ti mientras tú dormías ya tengo tanto trabajo ya ¿dónde eres? en una panadería ¿en una qué? sí para que trabajes de pastelería es una pastelería panadería y todo lo demás ahí vas a trabajar yo no sé nada de panadería ni pastelería no sé nada de panadería ni pastelería no vas a saber ni de madrugada cómo agarras mi queque ahí cómo me agarras mi queque a ver no agarras mi queque qué hermoso no me digas no me digas ¿qué es el desayuno? déjame esto nomás quieres tú déjame déjame amor déjame el bebé van a venir ahorita no ahorita no amor no sé nada de que te ayer no sé nada de öffentlich no hay nada de haber no le remade no sé nada de ello estaba montada otra vez a mí ¿no? ¿no? mi amiga ¿no? mi amiga mi amiga mi amiga ¿no? Oye, vas a entrar así y toca la puerta, o aunque sea abre con la chapa ¿Qué estaban haciendo? No estaban haciendo nada ahí, sino que un ratito, parate más allá ¿Qué es lo que estoy diciendo? Te estoy diciendo no me hagas nada, todo eso, si quieres Bebe, ya está ganando, ahora explícalo, explícalo ¿Qué estás haciendo mi mamá? Explícalo tú, explícalo tú, ¿ya? Así la tenías para pizanucar Lo que pasa es que tu mamá va a concursar en una carrera Entonces le estamos diseñando cómo es la posición Azulito, marcas, y luego le doy el impulso ¿Eso era mamá? ¿Pero por qué lo tenía del pelo? Así, así, así Es que también quiere agarrar el caballo Entonces le he dicho que cuando el caballo está así, agarra el clink Para que no se caiga ¡Eso era mamá! Dime hijito, dime Véame, no me agarra Dime hijito, dime hijo Quiero preguntarte algo de anoche Sí, ya voy, te vas a preguntar anoche Amá ¿Ayer tú estabas con C? ¿Con C? No, ¿cómo ya estás de sed de anoche? Estabas con C No, ¿cómo dormí de sed? Sí, estabas con C anoche, sí o no ¿Por qué estabas de sed? A ver, diga, cuéntame ¿Por qué estabas de sed? A eso de las 2 de la mañana te escuché decir Agua, usted está con C... Agua, guá Agua, guá ¿A qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Quién te he dicho? ¿Quién te estás dormiendo? ¡Te he dicho que no estás dormiendo! Obsícalo, yo dicho qué Complícalo tú Agua, guá No lo voy a dar ¿Fíjala? ¿Qué era? Lo que pasa es que tu mamá estaba con fiebre ahí ¿Con fiebre? ¡Mymir izquierdo! Tenía 39 de fiebre ¡uld уж! Y sabe lo que pasó Tú sabes que cuando a una persona le da fiebre ¿Ah? Se seca la boca Entonces me decían agua, agua, y tú solo tenías que dar agua. Pero agua, y decían agua, agua, ¿por qué? ¿Ah? Así es que decían agua, agua, agua. Es que le eché mucha agua y estaba bajando, así no, entonces se ahogaba. Ah, ya. No soy muy sapo tampoco. Papá, ¿te puedes hacer una pregunta? Ya, ya, estamos preguntando. ¿Qué significa penetrar? Tareas, me dejó tarea. Ahorita lo soluciono. Tarea, ¿qué significa eso? Ven acá, ven acá. Es que yo no sé nada. Cuando tu mamá lava la ropa. Ya. Cuando está sucia la ropa, tu mamá lo mete. ¿A dónde mete la ropa sucia? Al agua. Ya. Y cuando ingresa al agua, la ropa, ¿qué pasa? Se moja. Se moja. Entonces, el agua penetra a la ropa. Eso penetra. O sea, mi mamá y la ropa y tú el agua. No, ¿te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Yo sé que tienes hambre. Déjale de hacernos muchas preguntas. Agua, agua. ¿Qué es agua? Ya tienes hambre, tranquilo. Tengo hambre, mamá. Ve, mamá. Ante una salita de barbecue. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. ¿Qué quieres hacer, mi padre? Tiene manito de alita, perro. Déjalo. 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 Déjalo a tu padre. Voy a sentarse. Voy a sentarse. Poco, ya lo vas a terminar a tu padre hasta el fin de año. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira, mira, mira. ¿Ah? Para dar más gali. Espera, para dar más gali. Abre espacio para mi bebé. Ay, papita. No, no, ya. Véndame donada. ¿Ah? No, no, no. No funciona esa tele. Por la hueva es. No hay nada ahí. Ahora, hija. Si la rata está que se come el cable, ma. Ya por ahí, mamá. Siéntate acá, oye. Mamá. Siéntate acá. Mamá. Tú también, oye, mamá. Amor, siéntate vos ahora ahí. Contigo quiero ver. ¿Qué ha pasado? Mamá, lo que pasa es que te cuento qué. ¿Qué me vas a contar ahora? Vengo de... ¿Te ha sido tu chequeo sí o no? Sí, me fui a ver con mi ginecólogo. ¿Te ha sido con qué? Con mi ginecólogo. ¿Ah? ¿Sí? Ajá. ¿Qué te ha sido ver? Mi ecografía. Ya sé, ya. ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a ver? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? A ver, a ver, a ver. Mira, mamá. ¿Ya? Míralo. Transparente es tu análisis. ¿Pero qué te ha dicho el doctor? ¿Qué te ha dicho? Yo no sé nada de eso. Mamá, estoy feliz. ¿Por qué? A ver, a ver. Porque voy a tener mi bebé. ¿Vas a tener un bebé? Ajá, no. ¿No? Dos. Vamos a ser gemelos. ¿Gemelos? Vamos a ser gemelos. Ajá. Escúchame, oye. Es su hija tanta ha salido a ti. Nada tiene a mía, por si acaso. Ella tiene a ti. ¿Cuál? ¿Tan será que van a ser gemelos? ¿Gemelitos? Sí, papá. ¿Qué es eso? Son dos. Hombre y mujer va a ser. Y de diferentes padres. Porque eso era lo que tú eres. Te ha sacado tu hija a ti. ¿Tú sí vas a progresar, hermana? Déjale. Yo voy a servir. Sienta esto. Mamá, mamá. Pero todo bien así, ¿no? ¿Van a pensar la gente que yo soy regalón? La que soy cualquiera. Ya. Vete a ella, le quiero. ¿Acaso? ¿Acaso? Si es así, pues así. Tu hija es igual que tú, nada más. Quizás no más quieren los dos. Por biología, si llaman experimentos. Pero mamá, escúchame. Ahora dime, ¿ya has conseguido su papá? Eso. Justamente te iba a decir mamá. Siéntate ya. ¿Cuándo? 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 Tu hijo no está comiendo. Mamá, disculpe que la capentea aguanta horriblemente. Hay que echar un sabor al agua. Un ratito. Te le doy. Ay, no! Dejala ahí a tu hermanito el último. Está abogando. Cierto, dejala ahí nomás. Oye, oye. Mamá. Yo nunca he servido todavía. Hey, regresa. Esa es una mala educación. Esa es la última vez. Ya hemos llegado. Pero no te hagas mal ejemplo al bebé pues ahí. Mamá. ¿Conseguiste sí o no? Sí, mira. Lo que pasa, yo estaba en el ginecólogo. Ya. Yo he salido a cierto. Ya conseguiste su padre, dime de frente al grano. Sí, sí. Conseguí a padre. Pero me imagino que ya has dicho de tus hijos. Ya tienes quince hijos. No, él me ha dicho que se va a hacer cargo de mis dos gemelitos. ¿Se va a hacer cargo? Sí, se va a hacer cargo. ¿Pero cómo es? Y sobre todo que tiene él cuatro carros, mamá. Ay, ¿cómo me has dicho? Que tiene cuatro carros. ¿Cuatro qué? Ajá, cuatro carros. Ay, Dios mío, debe ser un empresario. Es el que va a la provincia. De ahí debe tener harto dinero, harta plata. Por fin, hija. No. Pero no dice que tiene cuatro carros. Claro, tiene cuatro carros porque él vende moliente. Ya, vaya a sentarse. Vaya a sentarse, caramba. Levanta ese gato. ¡Suelve tu gato! ¡Suelve tu gato! ¡Dónde te lo haces! ¡Suelve tu gato! ¡Suelve tu gato! ¡Suelve tu gato! Bienito… Mi vieja, a mi barrio. Es que estás mandando… ¡Suelve, suelve, suelve! ¿Qué te he dicho yo? A ti te estoy esperando. Ven acá, ven acá, ven acá. A ti siempre te espero. tú te espero con una sanción, déjame, te voy a renegar caramba, tú me traes problemas nomás acá, escúchame. ¿Qué fue mana? ¿Cuál mana? Puedes hablar bonito, te va a caer un cachetadón, te estoy hablando. Ya vieja, te voy a dar uno. Ya vieja, ya vieja. Si Vanessa te pega, ¿por qué yo no? Oye, anoche, tú sabes que a mí me gusta la para criar mis plantitas, de todo tipo de plantas, ¿sí o no? ¿Quién ve todas, no eres tú? Ya vieja. Ya yo tengo una plantita que lo quiero mucho, le estimo un montón, y anoche, en eso de las nueve de la noche, antes de irme al baño, le he echado su agüita y ahí estaba mi plantita verdecita, bien bonita. Me fui al baño, regresé y mi plantita la encontré sin hojas. Explícame, todas mis hojitas bien verdecitas, lo culo mucho a mi planta. ¿Dónde están sus hojas de mi planta? Mira, la firma, la firma. Dime dónde, no me mientas. Está en mi cerebro. ¿Dónde está en mi cerebro? Está en mi cerebro, te voy a decir, te voy a decir dónde está. Dime dónde está. Yo no sé nada, yo no sé nada, vieja, yo no sé nada de la planta. Mira lo que has hecho. Yo pensé que era culantro. Pensé que era culantro, vieja, me dijiste, pasa a ver, pues entonces, te lo juro que no he fumado, te lo juro por las cenizas de mi abuelo. Te lo juro por las cenizas de mi suegro. De mi suegro y de mi abuelo. Eh, 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 ¿qué pasó contigo? O sea que ya, ya mataste a mi padre. ¿Por qué? Porque estás diciéndome la cenizas de tu abuelo. ¿Acaso está muerto? Te fumó, está bien el abuelo, pero que salió a él, que salió a él. A tu padre, a tu padre me está salido ahí ya. Ya verás cómo lo pegas a esto. Ya verás cómo lo pegas a mi planta, no sé. Siéntete ya. Cada vez que te molesta, te ves más hermosa. Siéntate allá, oye, todo eso, nomás que... ¡Uy, hijo, que estamos acá, oye! ¡A dónde es ella, tu hijo! ¡A dónde es ella, tu hijo? ¡A dónde es ella, tu hijo! 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 ¡Ella es salir igualito a mí, caramba! ¡Mi única hija que se aparece cortando y pegando a mí! ¡Vota, vota! ¡Mamá, qué tiene, estás en droga! ¡Qué pasa, hija! ¡Tú eres la única que me sacaste a mí! Y eso es lo que yo me siento orgullosa de ti, porque tú siempre, tú eres mi única esperanza. ¡Ay, mami bella! ¡Qué hermoso eres! ¡Gracias, hijita, por el aliento que me das, hija! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Es más, mamá! ¡Yo te voy a sacar de la pobreza! ¡Para que no estés con estos chirusos de acá! ¡No, no, no! ¡Está bien lo que has dicho! ¡Sácame de la pobreza a mí! ¡A ellos hay que hacerles ese! ¡No sé! Que la policía les encuentre con... para que se queden acá. ¡A mí sí! ¡A mí me tienes que sacar de eso! ¡No te preocupes, mamá! ¡Yo te voy a sacar de eso! ¡Siéntate! ¡Eso hubieras pensado antes de hacer tú! ¿A dónde se ha ido? ¿Dijo que al ginecólogo? ¡Al urolólogo hubiera sido! ¡Ya, hija! ¡Ya, ya! ¡No te hagas más! ¡A ella se va a negar! ¡Mira, no te vengas acá! ¡Ya, hija! ¡Tranquilo! ¡Voy a hablar tranquilo yo! ¡No, no! ¡Porque estoy en la universidad! ¡Se vienen a querer acá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Domingo 7! ¡Perdón! ¡Yo me pudo! ¡Eso, Pepo! ¡Cuidarse! ¡Ya, muy bien! ¡Dime, hija! ¿Estás feliz? ¡Sí, estoy feliz, mamá! ¿Por qué? ¿Por qué? En la universidad, ¿qué te has dicho? ¿Tú siempre vas con tus documentos ahí? ¡Siempre! ¡Para con mis documentos acá! ¿Ya? Y... La verdad, en la universidad me han dicho que lleve a mi papá. ¿Qué te han dicho? Que lleve a mi papá. Aguanta, aguanta. ¿A la universidad? ¿Que lleves a tu papá? Sí. ¡Hija! Te voy a decir una cosa. La verdad es que yo tengo mucho que hacer. Es como para estar yendo a donde tú estudias. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué tienes? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Pero ella en ningún momento te ha dicho a ti. Yo ya he dicho a su papá y tú no eres su papá. El vecino estará ocupado ahorita. Yo voy a hablar de más tarde si está ocupado ya. ¡Háblale, por favor! Siéntate, siéntate. Siéntate. ¡Háblale, por favor! Yo voy a hablar del vecino ya. Es urgente. ¡Siéntese! Es un chascarillo, amor. Igualito a ti, ¿no? Amor. Igualito a ti. Te juro que he tratado de buscarte parecido con nuestra hija y no encuentro hasta ahorita. No encuentro. Creo que soy el doctorado. Ya, 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 ya. Voy a repartir ahora sus... ¿Qué voy a repartir si estas que comen acá? Esto es una gran podcast esperando. ¡Pamá! Toma, toma, toma. ¡Mamá, apúrate que tengo que ir a estudiar! Para ti, Brejol. Toma. Para mí. Toma para ti, hijita. Para mí, mamá. A mí sirve para tres. Ustedes son tres. ¡Mamá! Buenas noches. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado esta vuelta? ¡Esta señora Paya ha llevado el carro de los bomberos, dos de incendio! Una manzana como chila. Tranquilo, oye, no se vuelve. Buenas noches, jovencito. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que estoy buscando una dirección para... ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy buscando una dirección. Espera, espera, espera. Yo conozco esta dirección de niña. Me he querido de acá. Siéntate tú allá. Oye, ¿qué quieres? Quiero robar seguro. Siéntate. No me quedan mal los vecinos. Asentamiento Humano. A ver, a ver. Sí, claro. ¿Conoces ese de acá? No más de la vecina Grimanesa. ¿Conoces esa Grimanesa? Ahí cuando me vio, don Héctor. El compadre. ¿Qué pasa? El GPS me ha mandado acá. ¿Acá te ha mandado el GPS? ¿Qué? A ver. Subió. ¿Ya? ¿Y don GPS dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Pero dice don GPS. Le ha mandado a él. ¿Quién es el GPS? Claro. El satélite que me está mandando la ubicación. ¿Quién? Satélite. Tú tienes cuerpo de satélite. No entiendo de qué está hablando este jovencito. Ya, pero para qué? ¿Para qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? Esta dirección porque justamente le tengo un pedido de pollo. ¿De qué? ¿De pollo? ¿De pollo? Acá. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oye. Oye, oye. Oye, oye. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Quieto, quieto, tranquilo. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Andalo más gordito. Así jugamos acá en el barrio. Andalo más. Andalo más. Andalo más viejito. Llevanos al señor. Dale mi saludo. Salúdenos de mi parte al señor. Salúdenos de mi parte al señor. ¿Qué? Quieto, amor. Dime, dime. Aquí van a respetar a sus padres. Ya, amor. Tienes reglas en la casa. Ya, amor. Descárgate de eso, ¿ya? Déjame, mi amor, a mí. Era joyo de verdad. Eso no sabía. Por fin estás invirtiendo. Quieto. Agarra. Agarra su tenedor. Gracias, papá. Su tenedor. Su tenedor. Dame el cuchillo también, papá. Hemos robado el pollo. Cuchara. Cuchara, cuchara. Dale. Agarra. Ey. Un ratito. Hijos. Sí, papá. Por favor. Ya, amor ya. Quiero que muestren la educación que les di. Así es. Ya. Ya, papá. Seremos pobres. Delicadeza. Vamos a cenar. Ya, papá. Así que. Seremos pobres pero muy ordenados. Y educados. Y educados sobre todo. Yo les he educado bien. Sí, papá. Así que. Vamos. Vámonos de una vez, por favor. Rápido. Tengo hambre. Para poder repartir en orden. No, ni esta que brilla ese pollo. Uno, dos. Ay. 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 Amor. Amor, amor. Amor. No, que además he educado una gran poca. Bah. Ya. Ya le importa, ya le importa. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Ah, mi riñón, mi columna. Estoy cansado, ya estoy cansado. No sé cuándo se irán de la vecindad. Ya estoy cansado. Toda la vida me hace la vida imposible. Quiero saber. ¡Amenteré un ratito! ¿Qué pasa? Me está llegando a la punta. ¿No sabe respetar usted? Mira, estoy amargo. ¿No tiene educación? A bien, pero déjame explicar. Aquí ni ustedes, sobre todo los hombres... Oye, oye, un ratito, no te vayas de avance. ¿Qué tiene? Toda la vida no vas a venir a gritar. Estoy desesperado porque me ha hecho quedar mal. ¿Qué querés? Oye, escúchame, bruja. Y la racucha, escúchame. Antes de tener una casa, se toca el timbre. ¡Claro! ¡No hay timbre, no hay timbre! Acá aquí no se va a tocar el timbre. Tienes razón, mi padre. En eso es de que uno de ustedes, sobre todo sus hijos varones, han entrado a mi casa, han agarrado la gata y cambiaron la llanta del vecino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué conchudez es eso? Ven, ven, ven un ratito, ratito, señor. Ven un ratito acá. O sea, han agarrado tu gata y han cambiado el carro. Con confianza, la llanta del vecino. ¿Se metieron a tu casa? Se metieron a la casa. Ya, señor. ¿Cuál es el problema? Somos vecinos. Podemos emprestarnos la cosa. El día que usted puede sentar acá, puedes agarrar a mi gata, agarrar la pala, el cuchillo, mi macheta, yo no puedo emprestar. ¿Qué de malo hay que agarre una gata para cambiar el carro? ¿Qué de malo hay? Dime, la gata, gata, gata. Por eso, ¿qué de malo hay? Si todo el mundo cambia la llanta, el neumático con una gata. ¿Claro? ¿Cuál es ese de malo? La gata. Pero una gata. La gata, escúcheme, la gata es de metal. Por eso, la gata es de metal. Por eso, pues, la gata es de metal. Pero el imbécil ha agarrado la gata de mi hija, o sea, su mascota. Y mire cómo lo ha traído. Miren, miren, miren. Hola, ¿qué tal? Te saludo, amigo Figurito. Quiero invitarle a toda la linda gente a ver el canal de La Casa de la Comedia. Ya saben, suscríbanse. Y acá hay más videotos para que pueda ver con toda la familia. ¡Sueludos, amigo Figurito! ¡Sueludos, amigo! ¡Gracias, sicuro! ¡Sueludos a todos! ¡Sueludos a todos! ¡Miren!